La Igualdad de la Igualdad Hoy tomamos la plaza a las mujeres para reivindicar que nuestros derechos no nos los quita nadie La educación es un pilar fundamental para que cualquier sociedad pueda alcanzar una verdadera igualdad entre mujeres y hombres, a todos los niveles Lo que queremos compartir con todos vosotros y vosotras es una danza muy suave, una danza meditativa En la era de la globalización en la que vivimos Los efectos negativos de la mundialización afectan a todas las mujeres que habitamos la tierra Y son estas mujeres las que viven en la pobreza extrema Quienes se ven privadas del acceso a recursos como son los préstamos, la tierra y la propia herencia Tirando para adelante, juntos y de buen humor Sería una forma de subrayar la belleza femenina por encima de edades y de achaques Son tres mujeres y cada mujer representa algo diferente La vida serán mujeres y cada mujer lining After all, I'm forever in your tail Cuántos golpes dan las olas Cuántos golpes dan las olas